Música Eres como el hielo frío, eres como un árbol seco que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado en alguien que ni ella se quiere, mucho menos me quiere a mi Necio, mi corazón fue un necio, yo no quería que se enamoraran, pero no me hizo caso y perdió Porque te amo si tu corazón no me ha salvado Porque te extraño si tu nunca me has salvado Porque te amo si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño si en mi cama nunca has dormido Música Tonto, soy tonto porque me he fijado en alguien que ni ella se quiere, mucho menos me quiere a mi Necio, mi corazón fue un necio, yo no quería que se enamoraran, pero no me hizo caso y perdió Porque te amo si tu corazón no me ha salvado Porque te extraño si tu nunca me has abrazado Música Porque te amo si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño si en mi cama nunca has dormido Música 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 Música